A la iglesia que te pasas, a la iglesia fuerte de salvación Si tu corazón te convirtió, dame la madre que feliz no seas Dame la mano, dame la mano, dame la mano que feliz no seas Dame la mano, dame la mano, dame la mano que feliz no seas Dame la mano, dame la mano, dame la mano que feliz no seas Bienvenido a la iglesia que amame, la iglesia fuerte de salvación Si tu corazón te convirtió, si tu corazón te convirtió, dame la mano que feliz no seas Dame la mano, dame la mano, dame la mano que feliz no seas Dame la mano, 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 dame la mano. La fecha, 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 la fecha La fe de amado y bienvenido serás Aleluya, bienvenidos a la casa del Señor